Convierte tu talento en tu profesión Si eres analítico, tienes habilidad numérica y te gusta optimizar tus recursos, esta licenciatura es para ti ¿Qué puedes aprender en la Universidad Pauhtémoc? Desarrollarás habilidades para el mundo de los negocios, las finanzas e impuestos Podrás desarrollar y transformar empresas rentables Estarás listo para dirigir y supervisar las operaciones contables, financieras y fiscales de empresas e instituciones Las ventajas de esta carrera fueron creadas solo para ti Modalidad cuatrimestral para que ejerzas en 3 años Visitas a despachos contables y financieros de talla internacional Prácticas en auditorías financieras, impuestos, costos y fiscales Convenios en el SAT y Colegio de Contadores Públicos de México Obtén doble titulación, estudiando un año más de administración Tu camino está por comenzar